Periodística de Juárez está allí, además de Cisneros y Keller. El oficio en el cementerio discurre como de costumbre, pero Pablo divisa un coche aparcado a la entrada. Se dirige hacia él. Sobre la capota hay una cabeza cercenada con la boca esbozando una macabra sonrisa. Y el editorial de Oscar clavado al cuello. Esa noche celebran una melancólica reunión en casa de Ana. Están Pablo, Oscar, Marisol y la estadounidense. Hay otros, un grupo reducido, piensa Pablo, con el alma encogida. La gente bebe con tristeza, huraña. Maríos intentan contar historias divertidas sobre Giorgio, pero no lo consiguen. Se dispersan temprano. Marisol, que parece cansada y dolorida, dice que tiene que volver a Valverde, y los demás aprovechan la oportunidad para escapar. Cuando todos se han ido, Ana, que está ebria, dice «Hazme el amor, llévame a la cama. Ana, fóllame, Pablo». El sexo es salvaje, y cuando terminan, Ana se echa a llorar. El día después del entierro de Giorgio, Oscar muestra a Pablo y Ana un editorial que tiene intención de publicar. Señores de las organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez, lee. Desearíamos poner en su conocimiento que somos periodistas, no adivinos. Por tanto, nos gustaría que nos explicaran qué quieren de nosotros, qué quieren que publiquemos o nos abstengamos de publicar. En este momento son ustedes las autoridades en funciones de esta ciudad, puesto que los gobernantes legalmente establecidos no han sido capaces de hacer nada para impedir que cayeran nuestros compañeros, pese a las peticiones reiteradas en sentido contrario. Y es por ese motivo que ante esta realidad incuestionable les planteamos la pregunta, porque lo que menos deseamos es que caiga otro de nuestros compañeros. Esto no es una rendición por parte nuestra, sino una oferta de tregua. Necesitamos saber, como mínimo, cuáles son las normas, porque incluso en una guerra las hay. La editorial copa los titulares de todo el mundo y toca la fibra sensible de la comunidad periodística de México, ya que han muerto numerosos compañeros en Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán. Los Zetas en especial han impuesto un silencio casi absoluto, gracias al terror en las zonas que controlan. Los medios de comunicación de Nuevo Laredo y Reynosa han dejado de publicar noticias sobre el tráfico de estupefacientes. La gente de a pie tiene miedo incluso de pronunciar su nombre, y se refiere a ellos como la última letra. El periódico recibe centenares de cartas y correos electrónicos. Sin embargo, no obtienen respuesta de los cárteles. No hay normas ni expectativas. Pablo sabe cuáles son. No necesita un reglamento para conocerlas. Escribe lo que te digamos y solo eso, o te mataremos. Acepta el sobre, o te mataremos. Véndenos tu alma, o te mataremos. Es una amarga lección. Uno cree que puede alquilar su alma, pero es siempre una venta, y toda venta es definitiva. Esa noche, el hombre del sobre sale al encuentro de Pablo en la calle. Mañana, pendejo, o vemos ese artículo. Oh, sonríe, apunta con dos dedos como si fueran una pistola, y aprieta el gatillo. Ana está en la cama cuando vuelve Pablo. No quiere despertarla, así que duerme en el sofá. O lo intenta, sin mucho éxito. Piensa en escribir a Mateo una carta de despedida, pero conjetura que es demasiado melodramático. Decide redactar el artículo sobre Sinaloa. Después, el de los Zetas. Luego, ninguno de los dos. Por la mañana irá a la oficina y presentará su renuncia a Óscar. Y entonces cruzará el puente. Por la mañana Pablo busca la manera de contarle a Ana lo que piensa hacer, pero no encuentra las palabras. O afróntalo, piensa, el valor. Quizás sea esa la manera. Decirle que tiene miedo, que no quiere terminar como Armando o Giorgio. Su concepto de él empeorará, pero no lo odiará como lo haría si supiera que ha aceptado dinero. Sólo debe decirle que tiene miedo. Le creerá. Intenta abrir la boca cinco veces, pero no le sale nada. Prueba de nuevo de camino a la oficina. Es como si viajara en una cinta transportadora que conduce inexorablemente a las cuchillas de un matadero, pero no puede gritar para frenarla. Llegan a la oficina, aparcan el coche y cruzan la calle para tomar un café. Pablo se imagina la mirada de profunda decepción del búho. Pensó en redactar su renuncia y enviarla por correo electrónico, pero llegó a la conclusión de que sería un acto de cobardía. Óscar se merece una explicación cara a cara. Y una disculpa. Y por alguna razón, Pablo cree que él también se la merece. Merece ver el dolor en los ojos de Óscar y recordar su expresión. Merece oír las palabras de decepción de Óscar y reproducirlas mentalmente. Merece salir de la oficina avergonzado, recoger su mesa, notar las miradas en la nuca y después intentar explicar las cosas a Ana. ¿Y luego qué? Piensa tomando un sorbo de café con leche y contemplando el edificio de oficinas que es el único hogar profesional que ha conocido. Estás acabado en el mundo del periodismo. No te contratará ningún periódico decente. Como mucho, puedes aspirar a trabajar por tu cuenta para la nota roja, sobrevolando la ciudad como un buitre. Mordisqueando sus huesos. Una criatura que se gana la vida con los cadáveres. No puede hacerlo. No puede y no lo hará. Sin embargo, puede que no tenga esa posibilidad. Puede que se convierta en uno de esos cadáveres si los narcos se enfadan porque han malgastado su dinero en él y deciden hacer algo al respecto. Afróntalo. No tienes futuro en el periodismo y no tienes futuro en Juárez. Ni en ningún lugar de México. Tendrás que cruzar el puente. Convertirte en pocho. No estás muy comunicativo esta mañana. Dice Ana. Ya. Eso está mejor. Deja la taza encima de la mesa y se levanta. Voy a la oficina. Te acompaño. Cruza la calle y muestra su identificación a los agentes de seguridad que lo conocen de todos modos. Al entrar en el ascensor, sabe que podría ser la última vez y está a punto de cambiar de opinión. Pero sabe que no puede. Tiene que decir algo ahora mismo, antes de entrar en el despacho de Oscar. Oscar. Ana. ¿Qué? Yo. Oscar aparece en el umbral y anuncia que quiere ver inmediatamente a toda la plantilla en la sala de reuniones. Ya no estoy dispuesto a poner en riesgo la vida de unas personas de las que soy profesional y personalmente responsable, dice una vez que están todos, para informar de una situación en la que ni siquiera los mejores periodistas, y eso es lo que sois, no pueden influir. Oscar. No hablaremos más de la situación de la droga. Ana se opone. Con la cara enrojecida, a punto de llorar, pregunta. ¿Vamos a ceder? ¿Vamos a dejar que nos pisoteen? ¿Vamos a permitir que nos intimiden? Oscar también tiene lágrimas en los ojos. Da golpecitos en el suelo con el bastón y le tiembla la voz al responder. Creo que no tengo ninguna alternativa viable, Ana. ¿Pero cómo lo haremos? Pregunta Pablo. Supongamos que se comete un asesinato. ¿Simplemente no hablamos de ello? Informáis de un aparente homicidio, responde Oscar. Pero ahí se queda. No se establece ningún vínculo con la situación de la droga. Eso es absurdo, interviene Ana. Coincido, dice Oscar. Sin embargo, nuestra vida como ciudadano se ha convertido en una absurdidad. Esto no es una sugerencia, es una instrucción. Editaré los artículos exhaustivamente y borraré cualquier cosa que pueda poner en peligro la seguridad de algún trabajador de este periódico. ¿Entendido? Entiendo que es la muerte de un gran periódico. Sentencia Ana. Que yo enterraré con mucho gusto, dice Oscar. Antes de enterrar a uno de vosotros. Anunciaré nuestra nueva política en la edición de mañana, para que los narcos tengan constancia de ello. ¿Y qué hay de Giorgio? Insiste Ana. El búho arquea una ceja. ¿Lo investigaremos o la cosa quedará así? Pregunta Ana. Porque la policía lo ha dejado correr. Piensa Pablo. De los más de quinientos asesinatos cometidos en Juárez desde el inicio de la guerra de los cárteles, no se ha dictado una sola condena. Todos conocen la realidad. Nadie ha investigado la muerte de Giorgio. Y nadie lo hará. Y ahora Oscar anuncia que ellos tampoco. Ese hombre. Ese hombre. Ese héroe que en su día recibió un balazo de un narco y no permitió que eso lo detuviera. Ahora está apoyado en su bastón. Parece cansado y viejo. Y dice con su silencio que él y ellos han sido acallados. Ana, no. Esa noche están bebiendo en el Óxido, uno de los clubes que siguen abiertos en la zona Pronaf. Y ha tomado un par de copas más de lo habitual. Podría haber aceptado el dinero. Dice. ¿A qué te refieres? Pregunta Pablo. Los narcos me ofrecieron un soborno. Responde Ana. Debería haberlo aceptado. Ahora son nuestros jefes, ¿no? Pues deberían pagarnos. Pablo apura su cerveza. No pienso dejarlo correr. Afirma Ana. Han matado a nuestro amigo y compañero y no voy a dejarlo correr. Ana, ya has oído a Oscar. ¿Qué vas a hacer? Presionar. Responde Ana. Presionar a las autoridades hasta que actúen. ¿Cómo actuaron con el asesinato de Jimena? Pregunta Pablo. ¿Cómo actuaron con el ataque contra ti y Marisol? ¿Y esas dos mujeres del valle? ¿O las docenas de asesinatos que vemos cada semana? ¿Son esas autoridades a las que acudirás? Los avergonzaré. Dice Ana. Ana, ¿no tienen vergüenza? Está asustado. Si sigue adelante, ella podría ser la siguiente. Pues yo sí. Farfulla Ana. Yo sí tengo vergüenza. Oscar no publicará tus artículos. Ya lo sé. Responde. Al rato, Pablo mete a Ana en un taxi y la lleva a casa. Una vez allí, la acuesta y vuelve a salir. Pablo no es un héroe nato. Es consciente de ello y no le supone problema alguno. Pero esta noche sale de nuevo porque debe hacer algo para impedir que Ana vaya directa al borde del precipicio. Si puedo obtener una respuesta, piensa sobre quién mató a Giorgio y por qué. Tal vez consiga publicar la noticia en un periódico estadounidense, utilizando algún seudónimo. Quizás eso satisfaría a Ana o incluso presionaría a la policía para que hiciera algo. Pablo tampoco tiene precisamente aspecto de héroe y lo sabe. Lleva una camiseta negra con manchas debajo de una camisa negra con manchas. Una cazadora fina y una gorra roja de los indios y sabe que le cuelga la barriga por encima del cinturón. Llama al timbre de Ramón. Al cabo de unos minutos, se encienden las luces y abre la puerta con la cadena puesta. Ramón, soy yo. Ramón abre la puerta del todo y apunta a Pablo a la cara con una pistola. Mierdito mano, ¿qué coño pasa? Tengo que hablar contigo. Ramón le deja entrar. No despiertes a los niños, ¿vale? Ambos pasan a la cocina. La casa es una McMansión en miniatura, situada en el nuevo extrarradio, y parece el hogar genérico de un directivo de nivel medio. No he visto el puto artículo, Pablo. Empieza Ramón. Pablo le confía la decisión de Óscar. —Entonces imagino que estás salvado —dice Ramón. —Eso está bien. Nos ahorra a los dos mucho dolor. —¿Por qué mataron a Giorgio Valencia? —Joder, acabas de salir de un marrón. —¿Por qué? —Por hacer las fotos equivocadas. —¿Qué fotos equivocadas? —Las de la chocha esa, Cisneros —responde Ramón. —¿Te le estás tirando, Pablo? ¿La conoces, verdad? —Joder, me encantaría follármela. —Bueno, ya me entiendes, antes de quedar tarada. —Pablo, a caballo regalado no le mires los dientes. Podrías haber sido tú. —¿Y por qué no fui yo? —pregunta Pablo. —¿Por qué no estabas en la nómina de los Zetas? —Pablo no entiende nada. —¿Qué estás diciendo? —Tu chico, Giorgio, estaba sucio —contesta Ramón. —Como tú. —Pero él recibía dinero de los Zetas. Y los jodió haciendo esas fotos en las que la tipa enseñaba las cicatrices. —¿Quieres ver las mías, tío? Tengo algunas bellezas. —¿Tienes algún nombre? ¿Quién lo hizo? —Hostia, ¿quieres que nos maten a los dos? —pregunta Ramón. —Entonces se calla, porque oye a Carla bajar por las escaleras. Su mujer entra en la cocina y mira adormilada a Pablo. —Eh, Pablo. —Hola, Carla. Me alegro de verte. —Yo también. —Mira extrañada a Ramón. —Vuelve a la cama, cariño. —Dice éste. —Subo en unos minutos. —Ven a cenar a casa. —Responde ella. —Lo haré. —Vuelve al piso de arriba. —¿Nombres? —dice Ramón. —¿Nombres? Empieza a comportarte como un adulto. ¿Qué coño cambiaría eso? Son todos los mismos. —En serio, Pablo, déjalo ya. Déjalo ya. —Yo he decidido largarme de aquí. Carla está embarazada otra vez. Tengo dinero ahorrado para irme al otro lado. Me ocuparé de unas cosas aquí y me voy. Y tú deberías hacer lo mismo. Yo soy juarense. Eso está muy bien, dice Ramón. Pero Juárez ya no existe. El Juárez que conocías ha desaparecido. —Cuando Pablo llega a casa, Ana sigue despierta. —¿Dónde has ido? —No estamos casados, Ana. Solo preguntaba. —Ana, deja este asunto de Giorgio, ¿vale? —¿Qué sabes? Tú déjalo correr. Te romperá el corazón si es que no te mata antes. —Piensa. —Pablo, ¿qué sabes? Sé que Sinatra no va a volver. ¿Qué significa eso? No responde. No hay respuestas. Victoria, Tamaulipas. Octubre de 2010. Don Pedro Alejo de Castillo oye al boroto fuera de su hacienda y va a ver qué ocurre. Su cocinera, Lupe, parece aterrada. Y a don Pedro no le gusta que la gente moleste a Lupe. Lleva más de tres décadas con él. Es la única mujer que hay en su casa desde que Dorotea, su esposa, falleció hace seis años. Don Pedro tiene setenta y siete años, es alto y todavía conserva una espalda recta. Sale a la puerta y ve a unos hombres pasando por delante de la casa en camionetas y todoterrenos, disparando al aire con sus AK-47 y AR-15, haciendo sonar la bocina y gritando obscenidades. A don Pedro tampoco le gusta eso. Solo un malandro, dice obscenidades delante de una mujer. Tres hombres se bajan de un todoterreno y se dirigen al porche. Van vestidos como vaqueros, pero al instante se da cuenta de que no han trabajado un solo día en un rancho. El suyo tiene doscientas hectáreas, lo cual no es mucho para la zona, pero es perfecto para él. Además encuentra orillas de un hermoso lago con patos o casi buena pesca. Casi todas las mañanas va allí antes de que amanezca. —¿Es usted Alejo de Castillo? —pregunta uno de los hombres, con brusquedad. —Soy don Pedro Alejo de Castillo, sí. —¿Este rancho soy yo? —Sí. —Somos los Zetas. —anuncia como si eso fuera asustarlo. —Pero no. Don Pedro tiene una vaga idea de que los Zetas son una especie de banda de narcotraficantes que han causado problemas en las ciudades, pero no tiene miedo. Mantiene poca relación con las ciudades, y menos aún con las drogas. —¿Qué quieren? —pregunta. —Vamos a confiscar esta propiedad —dice el hombre. —Tienen veinticuatro horas para evacuarla. —No lo creo. —No se lo estamos preguntando, viejo. Se lo estamos diciendo. ¿Tiene tiempo hasta esta noche o le mataremos? —Lárguense de mis tierras. —¿Volveremos? —Les estaré esperando. —Don Pedro tiene unos modales y importe aristocráticos, pero no lo es. Su padre regentaba un asarradero, y de pequeño Pedro trabajó muy duro. Convirtió un asarradero en dos, después en cinco, después en doce, y a la postre se hizo rico. —Don Pedro no heredó el rancho. Se lo ganó igual que se ganó el título de don, con el sudor de su frente. Y no piensa dárselo a nadie. Construyó la hacienda con sus propias manos y con la ayuda de otros lugareños, y supervisó con cariño hasta el último detalle. La vivienda tiene dos plantas, con gruesas paredes de adobe de color barro y ventanas saledizas. La puerta principal, hecha de madera maciza, queda a la sombra de un hondo portal sostenido por zapatas, talladas a mano, provenientes de sus asarraderos. En el interior unas largas vigas de madera recorren todo el salón, y están unidas a la pared con ménsulas talladas artesanalmente. En el techo hay delgadas latillas entrecruzadas. Los suelos son de baldosa de terracota pulidas, con alfombras indias, y una chimenea de arcilla en un rincón. La casa es hermosa, modesta y digna. El atuendo de don Pedro es impecable, como de costumbre. Dorotea siempre fue bien acicalada, era una señora, y él no la decepcionaría jamás no vistiendo como un caballero. Cuando va a llevarle flores a la tumba, situada en un terreno consagrado en una loma con vistas a su querido lago, lleva traje y corbata. Hoy luce una cazadora de tweed, corbata de punto, pantalones khaki y botas de caza. Don Pedro es miembro fundador del club de caza y pesca Manuel Silva, que heredará el rancho cuando muera, a condición de que Lupe y Tomás, que han trabajado para él durante treinta y ocho años, puedan vivir allí toda su vida. No tiene hijos a los que legar sus tierras. Cuando Dorotea intentó disculparse una vez por no poder darle descendencia, le puso el dedo en los labios y dijo, tú eres la alegría de mi vida. Ahora Lupe está llorando. —Debe de haberlo oído todo, y a don Pedro no le gusta, porque no le gusta ver llorar a una mujer, y eso le hace sentir todavía menos respeto por esos cetas, porque los caballeros no hacen negocios delante de una mujer. —Creo —dice Pedro—, que deberías ir a la ciudad a pasar el fin de semana con tus nietos. Don Pedro, no llores, todo irá bien. Pero tengo ese pato delicioso que me preparaste anoche, dice don Pedro. Lo calentaré para cenar. Vete a preparar tus cosas. —Encuentra a Tomás en el establo, limpiando los faros del nuevo tractor John Deere, del que ambos se sienten tan orgullosos. —¿Quiénes serán esos hombres? —pregunta Tomás. —Unos malandros, unos idiotas. —Pide a Tomás que lleve a Lupe a Victoria, y que él también se quede allí, en el hotel en que don Pedro tiene cuenta. —Yo me quedo con usted —responde Tomás. Tiene el pelo blanco y sus fuertes manos están retorcidas a causa de la artritis. Sé disparar. —Lo sé. Probablemente lo oyo todo. Pero una cosa son los pichones y los patos, y otra los hombres. Ni siquiera los ciervos son hombres. Necesito que te ocupes de los demás. Ellos también se irán. Se quedará solo, don Pedro. —Bueno, esa es la idea. Piensa este. Un anciano necesita un poco de soledad de vez en cuando. —No le dejaré —dice Tomás. —Hace treinta y ocho años que trabajo para usted, pues ahora no es momento de desobedecer. —Responde don Pedro. Pero sabe que tiene que preservar el orgullo de ese buen hombre. Llévate mi escopeta, la buena, la breta. Cuento contigo para que todo el mundo llegue sano y salvo a la ciudad. Ahora ve a lavarte. Es un viaje para hacer de noche. Se mete en su estudio y se sienta en la vieja butaca de piel agrietada a leer su costumbre vespertina. Hoy toca el Buscón, de Quevedo. Yo, señor, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo. Don Pedro se duerme leyendo. Se despierta cuando entra Tomás y anuncia que están preparados para partir. Don Pedro sale y ve a Lupe en el asiento delantero del viejo International Harvester, con su pequeña maleta en el regazo, y a Paola y Esteban en la parte de atrás. Todos lloran. Esteban es joven y tonto, un chaval de diecinueve años, tan holgazán como todos los de su edad, pero aún así vale por cien cetas. Cuida bien de los caballos y algún día será un buen hombre. Paola es una criatura encantadora, una doncella completamente desesperada que debería casarse con un joven enamorado y tener unos hijos hermosos. Ninguna de esas entrañables personas debería estar aquí esta noche. «Pasad buen fin de semana y portaos bien», les dice. «Os veo el lunes a primera hora. No retraséis». «Don Pedro», dice Paola. «Ahora marchaos. Nos vemos pronto». Observa al coche alejarse por la vieja carretera. Cuando han doblado la curva se dirige al lago, como le gustaba a Dorotea. Recuerda cuando se tumbaban en un lecho de lilas silvestres y el aroma que desprendían las flores debajo de ella. El sacerdote que los casó badeó el río bravo a lomos de un burro y se cayó al agua, así que llegó una hora tarde, mojado y malhumorado como una gallina vieja, pero no importaba. Don Pedro contempla la puesta de sol sobre el lago. Ve a los patos nadar hacia la espesa maleza de la orilla. Luego vuelve a casa. Abre el arsenal y elige cuidadosamente un Crack 30-40, un Manley Herschnauer, el Winchester 70, el Winchester 74 y el Savage 99. Cada uno de esos excelentes rifles le trae un recuerdo distinto. El Savage, aquel fabuloso viaje a Montana con Julio y Teddy, dos viejos amigos ya difuntos, y los whiskeys que tomaban junto a la hoguera para soportar mejor el frío por las noches. Los Winchester, las largas caminatas en Durango. El Manley Herschnauer le recuerda el viaje a Kenia y Tanganyika, y las lentas tardes bajo un toldo con Dorotea, ella sentada fuera de la tienda leyendo o pintando. Y el viejo cocinero africano, que preparaba mejor el cabrito que ellos en México. El Crack fue un regalo de cumpleaños de Dorotea, y estaba muy contenta de que le hubiera gustado tanto. Don Pedro apoya cada uno de los rifles en los alféizares tallados en las gruesas paredes de adobe. Luego deja una caja de munición al lado. El pato calienta el pato que queda y se sienta a cenar con una botella de vino fuerte. El pato lo mató él mismo, al igual que hace con el pichón, que Lupe prepara también con arroz salvaje. Después de la cena sube al piso de arriba y se da un largo baño, frotándose la piel hasta que adquiere un brillo rosado. Y luego se afeita poco a poco y con esmero, y se perfila el fino bigote, porque es importante mostrar su mejor aspecto a Dorotea. Se pone una camisa blanca con mangas francesas y los gemelos que Dorotea le regaló por su décimo aniversario. Después se enfunda una cazadora de tweed, pantalones de lana y una corbata de seda de un intenso tono borgoña, que a ella le gustaba especialmente. Satisfecho con la imagen que le devuelve el espejo, baja de nuevo, se sirve dos dedos de whisky puro de malta y se lo bebe mientras lee a Quevedo, hasta que se queda dormido en la butaca. Lo despiertan bocinas, gritos y risas, y consulta el reloj que hay sobre la repisa de la chimenea. Son algo más de las cuatro de la mañana, poco antes de su hora de levantarse. Se acerca a la ventana en la que tiene apoyado el savage y mira hacia afuera. Los idiotas conducen en círculos como los indios en una mala película del oeste estadounidense, ululando, disparando al aire y profiriendo más obscenidades. Finalmente se detienen y el hombre con el que habló antes se encarama al techo de su vehículo y exclama —¡Alejo de Castillo! ¡Hijo de...! El disparo de don Pedro le alcanza de lleno en la frente. Don Pedro se dirige a la siguiente ventana. Los coches y las camionetas están parados y sus ocupantes se apean. Don Pedro apunta a uno de ellos, que se acerca corriendo. Recuerda que debe darle menos margen que a un ciervo, y lo derriba de un único disparo con el crack. Se va a la otra ventana, y al volverse, ve balas entrando por la ventana que acaba de dejar vacía. Esos idiotas se creen que todo el mundo es tan tonto como ellos. Piensa. Se apoya el man liger en el hombro, apunta al Z, que parece ser el segundo al mando, y le dispara entre los ojos. Luego se dirige a la ventana contigua. Uno de los idiotas tiene cerebro suficiente para echarse a tierra y deslizarse como una serpiente hacia la puerta principal. Don Pedro nunca ha disparado a una serpiente con un rifle, aunque ha matado a muchas cascabel con pistola, pero el principio es el mismo, y lo despacha con una bala del Winchester 70. Entonces ve a otros dos Z acercándose presurosos hacia la puerta. Sujetando aún el Winchester 70, coge el 74, y se sitúa a tres metros de la entrada con un rifle en cada mano. Se oye un pequeño estallido. La puerta se abre, y don Pedro dispara los dos rifles y alcanza a ambos en la tripa. Se retuercen, gritando de agonía y manchando de sangre la madera, que ahora habrá que pulir con arena. Cosa que molestará al holgazán de Esteban y requerirá supervisión. Don Pedro vuelve a la primera ventana, y ve a los Zetas buscando cobijo detrás de los vehículos. Los oye hablar, y entonces ve los tubos asomando. Sabe que son lanzagranadas, y eso le irrita, porque Lupe no tendrá casa a la que volver. Pero ha dejado un testamento a armandos y fuentes con instrucciones claras de qué hacer si se produce un incendio, y está seguro de que el abogado se ocupará de ello. Don Pedro también sabe que no estará allí para ver la reconstrucción de la casa, y se entristece un poco. Pero sobre todo siente una honda felicidad, porque pronto se reunirá con Dorotea, y se alegra de haberse afeitado. Cuando empieza el incendio, no le llega olor a ceniza, sino a lilas silvestres. Cuando llegan Keller y la unidad de las FES, la hacienda de Don Pedro es una ruina humeante. Delante de la casa yacen cuatro cadáveres, y dos Zetas heridos se retuercen en posición fetal en el porche. Tomás, el hombre de Don Pedro, llamó al puesto de los marines en Monterrey, y se desplazaron en helicóptero lo más rápido posible, pero Keller se siente consternado al comprobar que llegan demasiado tarde. Tomás encuentra el cuerpo de Don Pedro, y entre lágrimas se arrodilla a su lado. Espoleándolos un poco, los Zetas heridos cuentan lo sucedido. Según ha podido averiguar Keller, ninguno de los dos participó en el ataque a Marisol, pero uno de los fallecidos, sí. Le debo una, Don Pedro. Piensa Keller. Debía de ser un hombre increíble. Los Zetas le tenían tanto miedo que dejaron atrás a sus muertos, y ni siquiera se acercaron a los escombros de la casa para recuperar a los heridos. Keller sabe que nunca volverán. —¿Dónde están ahora? —pregunta un marine. El Zeta herido no quiere desvelarlo. —¡Hice un juramento! —También juraste no dejar nunca atrás a un compañero herido. —Dice Keller. —¿Qué ha pasado con eso? ¿Crees que cumplirán la promesa de cuidar de tu familia? Esos días ya pasaron. Dinos dónde están y os llevaremos al hospital. No sé si sobreviviréis, pero al menos no moriréis agonizando. —Tenemos morfina —dice uno de los FES. El otro Zeta herido gime. —Están en un campamento a una hora de aquí, más al norte, a las afueras de San Fernando. El marine coge uno de los Winchester de don Pedro y mete un balazo a cada uno en la cabeza. —Morfina. Don Pedro mató a seis. Dice el marine a Keller. Era un hombre extraordinario. Tercia Tomás. Deberían haberlo conocido. Me habría encantado. —Piensa Keller. México es un país que genera leyendas exuberantes. Y Keller sabe que se cantarán canciones sobre don Pedro Alejo de Castillo. No narco corridos de pacotilla, sino corridos auténticos. Una canción para un héroe. Keller se despierta sudando. Marisol lo mira. Sabe que no es tonta. Lee los periódicos y ve la televisión. Y se hace una idea de cuáles son sus actividades cuando no está con ella. No hablan del tema. Su pacto no incluye tal cosa. Pero sabe que es consciente de ello. Keller volvió hecho un desastre. Sucio. Agotado y estresado. Y callado. ¿De qué podía hablar? Ella también tiene sus preocupaciones. Piensa Keller. Dolor constante. Inquietudes constantes. Miedos constantes. Lo reconozca o no. Lo último que necesita es hacer de enfermera un caso perdido. Así que se lo guarda para él. Marisol lo mira y dice. Si quieres puedo subir el aire acondicionado. Está bien así. Sale de la cama y se da una ducha. Vas a tener sueños así. Se dice. Seguro. Sigue soñando con los asesinatos del Sauzal. Y eso fue hace trece años. Diecinueve personas puestas en fila y acribilladas con ametralladoras. Fue un momento crucial. Un horror inimaginable. Ahora es una cifra de muertos que apenas concitaría la atención de los medios. Incluso el Canal 44 de Juárez, la cadena de la agonía, ha reducido su programación sensacionalista. Puedes apagar el televisor. Piensa Keller. Pero no puedes apagar el cerebro. Sobre todo cuando duermes. Así que los sueños llegarán. Y es probable que siempre lo hagan. Tendrás que aceptarlo. Marisol tiene el desayuno preparado cuando sale. Le gustaría que no lo hiciera. No quiere que haga esfuerzos. Pero ella le dice que deje de tratarla como a una niña. Cuando se sienta a la mesa Marisol pregunta. ¿Crees que debería ir a ver a alguien? ¿A qué te refieres? Ya sabes a qué me refiero. Responde sentándose lentamente. Y deja apoyado el bastón en la mesa. Yo no quiero ser tu madre o tu terapeuta. Así que tienes que ver a alguien. Estoy bien. No, no lo estás. Replica ella. No empieces. Estrés postraumático. Eso es empezar. Lo siento. Intenta comerse las uvas. Desiste y las lleva al fregadero. ¿Un consejero? ¿Un terapeuta? ¿Un loquero? ¿Y qué podría contarle? Todo lo que guardo en la mente es confidencial. ¿Y qué diría aunque pudiera? El otro día torturé a una persona. Lo conecté a una batería hasta que confesó las cosas terribles que había hecho. Así, una vez me di la vuelta para que un compañero pudiera ejecutar a un prisionero. Me entristece un poco. También le pegué un tiro a un hombre en una casa de putas. Y a otro después de secuestrar a su anciana madre. Bueno, y luego está la fosa común. Un dron estadounidense localizó el campamento Z tras el asesinato de don Pedro. El hecho de que Estados Unidos está enviando drones a México para averiguar el paradero de los narcos es alto secreto. La Casa Blanca lo sabe. Keller lo sabe. Taylor lo sabe. Orduña lo sabe. Las FES encontraron el campo, un viejo rancho, justo antes del amanecer. Prepararon la tumba con una excavadora. Y los cuerpos, que debieron de morir hace semanas, según los cálculos de Keller, fueron arrojados descuidadamente. Un prisionero les contó lo sucedido. Los Zetas dieron el alto a un autobús en la Ruta 1, a su paso por las afueras de San Fernando. La mayoría de sus ocupantes eran inmigrantes centroamericanos que viajaban a Estados Unidos. Los Zetas se subieron y comprobaron los teléfonos de todos los pasajeros para ver si habían realizado llamadas a números de Matamoros. Sospechaban que el autobús transportaba reclutas centroamericanos del cártel del Golfo. Para cerciorarse, los mataron a todos. Ochoa dio la orden. Forti la ejecutó. Llevó dos días recuperar todos los cuerpos y clasificar los restos de los esqueletos. Aún así, obtuvieron una cifra aproximada. 58 hombres y 14 mujeres. Los marines no esperaron el recuento, sino que se dedicaron a seguir la pista. Durante los tres días posteriores, atacaron cinco ranchos que reveló el prisionero, y mataron a 27 Zetas. Los tres Zetas capturados murieron a causa de las heridas que habían sufrido. Trastorno de estrés postraumático. Piensa que él era ahora. Para empezar, no cree en eso. Y por otro lado, si existe, no tienen nada de post. Nada ha terminado. Nada es pasado. Convivimos con esta mierda a diario. ¿Trastorno? Trastorno sería si no estuviéramos estresados. Marisol está especializada en medicina interna, no en psicología. Refunfuña. Así que me pongo a sudar. Estoy un poco callado. Bebe un poco más de lo que debiera. De vez en cuando miro hacia atrás. Eso no tiene nada de locura. Es gordura, dadas las circunstancias. Es increíble la capacidad humana, tal vez nacida de la necesidad para imponer una sensación de normalidad en las condiciones más anormales. Viven en lo que prácticamente constituye una zona de guerra, bajo una amenaza constante, y aún así siguen las pequeñas rutinas de la vida normal. Preparan la cena, pero con una pistola en el cinturón o cerca de ellos. Se sientan a hablar de lo que ha pasado ese día, aunque ello incluye un recuento de cadáveres en Juárez. Ven la televisión y a veces dormitan, con pantallas antigranadas en las ventanas y tres cerrojos en la puerta. La mayoría de las noches va a verlos Erika, y ni Keller ni Marisol tienen que mencionar lo obvio, que es lo más parecido que experimentará Marisol a tener una hija. Erika nunca llega sin ningún tipo de ofrenda. Latas de sopa, un poco de fruta, una flor o un DVD. Últimamente se queda a dormir en la pequeña habitación libre, así que a menudo está allí cuando Keller se levanta por la mañana. Marisol prepara un sencillo bistec con arroz. Erika aporta una ensalada, y Keller ha comprado un par de botellas de tinto decente en el camino de vuelta. Comen, beben y se sientan a ver Modern Family en una cadena de El Paso. A Erika le encanta la serie, y Keller se da cuenta de que es casi cinco años más joven que su hija. Cinco años más joven que Casey, y ha puesto en peligro su vida. Tanto como si se hubiera ofrecido voluntaria para servir en Irak o Afganistán. No, más, mucho más. Aquí está en inferioridad armamentística y numérica. Se apoltrona en el sofá con unos vaqueros y una sudadera. Ha dejado el AR-15 apoyado en la pared junto a la puerta. Se ríe y mira a Marisol para que le confirme que lo que está viendo verdaderamente es divertido. Es un caso agudo de idolatría hacia ella. Marisol lo sabe. —¿Crees que debería proponerle un cambio de imagen? —preguntó a Keller hace unas semanas. —¿Un qué? —¿Un cambio de imagen? —dijo Marisol con impaciencia. —¿Como en la tele? Pelo, maquillaje, ropa. —¿Por qué no? —respondió Keller. Que no acababa de entender de qué hablaba Marisol. —No sé, podría ofenderse. —Dijo Marisol. —Es guapa, pero esa ropa y ese pelo parece una cejona, un marimacho. Con un poco de maquillaje decente y cinco kilos menos, le saldrían pretendientes por todas partes. Keller estaba convencido de que Erika era homosexual. —No —respondió Marisol. —De hecho, le gusta uno de los técnicos de emergencias de Juárez. Es muy mono, simpático y cariñoso. Seguro que viniendo de ti cualquier sugerencia será bienvenida. —No lo sé. A lo mejor le saco el tema —dijo. Pensaba ir un día a El Paso y hacer cosas de chicas. Peluquería, balneario, ir a comer. ¿Qué os pasa a las mujeres con eso de ir a comer? Ahora reparan que, si bien no se aprecia un gran cambio de imagen, Marisol ha ejercido cierta influencia. Erika, que lleva una larga melena lisa, no se la ha cortado, pero se ha peinado, y parece detectar un poco de perfilador de ojos. Erika es una buena chica, y si al principio la gente se tomaba a broma que hubiera aceptado el puesto de policía, ahora ya no. Cabría esperar que se produjeran saqueos en una ciudad en la que la mitad de las casas están cerradas con tablones. Pero Erika los ha mantenido en niveles mínimos, y su obsesión con hacer cumplir la normativa de aparcamiento se ha convertido casi en un motivo de orgullo perverso en la localidad. Diréis lo que creáis de Erika, comentan algunos, pero hace su trabajo. Incluso los soldados han empezado a tratarla con desganado respeto, y ya no le silban ni se burlan de ella al pasar. Según Marisol, ella obedece en gran medida que un soldado llamó a Erika a Marimacha, y ella se detuvo, se dio la vuelta y le dio un puñetazo tan fuerte en la cara que lo tumbó. Sus compañeros se rieron de él, y nadie volvió a llamarla lesbiana ni ninguna otra cosa desde entonces. Cuando termina la serie, Erika se levanta del sofá. —Tengo que irme. —Quédate a ver otro —dice Marisol. —No, mañana madrugo. —¿Pero puedo ayudaros a recoger? —No, para eso tengo a Keller. Erika besa a Marisol en las mejillas. —Gracias por la cena. —Gracias por la ensalada. —¿No te importa ir a casa caminando? —le pregunta Keller. —Para nada. —Erika se cuelga el rifle del hombro, les da las buenas noches y se va. —¿El cambio de imagen incluye un arma distinta? —pregunta Keller. —A algunos hombres les gustan esas cosas. Más tarde en la cama, Marisol dice. —No hemos hecho el amor desde... —No quería hacerte daño. Pensaba que a lo mejor te disgustaba. —No, por Dios, no. —Si me tumbo de costado dándote la espalda... —Le acerca el trasero. Keller la coge de los hombros. Le acaricia el pelo y se mueve suavemente, incluso cuando ella retrocede, como pidiendo más. Cuando Keller termina, Marisol le dice. —Muy bonito. —¿Y tú? —La próxima vez. ¿Puedes dormir? —Creo que sí. No está seguro de querer hacerlo. —¿Y tú? —Sí, claro. Keller se duerme. Las pesadillas son sangrientas. —Ciudad Juárez. Otoño de 2010. El blog aparece por primera vez la víspera del Día de Muertos. Antes de Nochevieja es toda una sensación. Pablo descubre esta vida una mañana en la oficina. Y llama a Ana. —¿Has visto esto? Esta vida ha publicado fotografías de la masacre de San Fernando. Es macabro, brutal, franco. Y pregunta en Times New Roman, tamaño 14. ¿Quiénes son los Zetas? ¿Y por qué matan a gente inocente? —Dios mío. —Dice Ana. —Qué gráfico. Los periódicos no podrían ni querrían publicar algo así, aunque siguieran cubriendo las narcoguerras. Calaveras, partes de esqueletos y trozos de ropa asoman en la Tierra Roja. El artículo que acompaña las imágenes ofrece detalles sobre el asesinato masivo que solo podía conocer la policía. Y está firmado por El Niño Salvaje. —¿El Niño Salvaje? —pregunta Pablo. Al día siguiente aparece una noticia, con el título de Terror en Tamaulipas. Es un análisis en profundidad de la guerra entre el CDG y los Zetas. Sé quien sea El Niño Salvaje, comenta Pablo. Sabe de qué habla. Es el nuevo periodismo, opina Oscar, que observa la pantalla detrás de ellos y se estremece por lo gráfico de las fotografías. Algunos le llaman democratización del periodismo y otros anarquía. El problema es que no se puede responsabilizar a nadie. Además de que los artículos son anónimos, no hay proceso de edición para distinguir hechos de rumores. Será ventajista, pero creo que los directores todavía deben desempeñar su papel en los medios. Otro artículo, publicado al día siguiente, les resulta más cercano. ¿Quién mató a Giorgio Valencia? Es periodismo de investigación clásico. Hay fotos de Giorgio trabajando, haciendo fotos, imágenes de su cuerpo en la escena del crimen, e incluso una imagen de la calavera sonriente que dejaron encima del coche el día del funeral. —Esto es ofensivo —afirma Pablo. Lo que fue ofensivo fue su asesinato. —Le explica Ana. —Joder, Ana. —A mí no me mires, chaval —dice ella. —Yo no soy el niño salvaje. El extenso artículo pregunta por qué no se ha investigado la muerte de Valencia, vitupera al Estado y al Gobierno Nacional por su negligencia supina en la cuestión de los periodistas asesinados, y acusa abiertamente a los Zetas de la desaparición de Valencia, asegurando que intentaron impedir que los medios informaran del ataque a Marisol Cisneros. La siguiente entrada del blog es lo más duro que se ha visto nunca en la nota roja, y muestra un cuerpo despedazado y sin extremidades en una calle de Juárez. La limpieza habla del caos de asesinatos en la ciudad, de cómo parece afectar solo a los pobres, y se pregunta en voz alta si al gobierno le importa o si se limita a contemplar cómo los marginados e indeseables de la sociedad son expulsados de las calles como si fueran basura. Refleja de forma directa el parecer de Pablo al respecto, un parecer que ella no puede escribir para su periódico, un parecer que ha expresado a Ana, quien ve el blog y le pregunta sin rodeos. ¿El niño salvaje eres tú? Yo soy cualquier cosa menos un niño salvaje. Ha sido un otoño triste para él. Ha viajado una vez a Ciudad de México para ver a Mateo, una visita incómoda que no hizo sino constatar su paulatino distanciamiento, y tuvo la obligatoria discusión con Victoria, que fue a peor cuando le desveló que está viéndose con alguien formalmente. ¿Con quién? Es un directivo del periódico. ¿Mateo lo conoce? Bueno, no lo voy a mantener en secreto, Pablo. ¿Durme en tu casa? Por supuesto que no, dijo Victoria. No quiero que Mateo se lo encuentre allí al despertar. Somos discretos, respondió ella, y zanjó la discusión frunciendo los labios de aquella manera que en su día excitaba sexualmente a Pablo, y que ahora detesta. La violencia en Juárez no ha cesado. Los ataques a fiestas fueron el tema más popular en el otoño de 2010. Seis asesinatos en una, después cuatro, y luego cinco más. Pablo cumplió su deber, y escribió unos escuetos artículos que apenas ocupaban un párrafo. El número de muertos, la hora aproximada del ataque, y el barrio en el que se había producido. Ni nombres ni direcciones exactas, y, por supuesto, tampoco quién lo hizo ni por qué, ya que ello podría molestar a los narcos. Ha visto a Oscar menguar ante sus ojos, casi literalmente. El búho parece estar encogiéndose físicamente y, desde luego, es más lento y dependiente de su bastón. Cada vez pasa más tiempo en su casa de chaveña, y rara vez asiste a fiestas, o incluso a lecturas. Su periódico sigue publicando artículos monótonos y diligentes. Esta vida, no. La siguiente entrada del blog se titula Nuestro nuevo vocabulario, e incluye un glosario, acompañado de fotografías, con las palabras que ahora se utilizan para describir a las víctimas de asesinatos. Este es el nuevo vocabulario, continúa el artículo, de nuestro periodismo, de nuestra nación. Necesitamos palabras concretas para describir las numerosas variedades de matanzas. Nuestro lenguaje, nuestros antiguos conceptos de la muerte, no bastan. La peste negra nos dio el ring around the rosy como juego infantil. La guerra contra la droga nos brinda un nuevo cántico para los niños de nuestras colonias. Encajuelados, encobijados, entambados, enteipados, todos caen. Pero esta vida no se limita a Juárez o Chihuahua. Habla de la familia, en Michoacán, de los Zetas, del cártel de Sinaloa, de la policía, de los federales, del ejército, de los marines y de los gobiernos municipales, estatales y nacionales. La entrada, quien elige al ganador, provoca indignación y debates en todo el país, en la medida en que pueden mantenerse debates en la asediada prensa. Prácticamente acusando al gobierno nacional de alinearse con el cártel de Sinaloa para crear una PAX narcótica, el artículo efectúa un análisis estadístico. De 97.516 detenciones practicadas por las autoridades federales, sólo 1.512 han estado vinculadas al cártel de Sinaloa, y muchas eran personas que se habían ganado la enemistad de Adán Barrera y Nacho Esparza. Los Pinos responde con furia e indignación en una rueda de prensa televisada en todo el territorio. El presidente aparece ante las cámaras para defender a su policía federal y habla de los sacrificios de sangre, aseverando que este francotirador verbal, cobardemente anónimo, se ha mofado de los mártires. El resultado es que miles de personas empiezan a seguir esta vida, y se dice que es el único lugar en el que uno puede leer noticias reales sobre la guerra contra la droga. Al día siguiente, Esta Vida difunde una noticia sobre una mujer de Nuevo Laredo a la que los Zetas ejecutaron por denunciar a las autoridades un negocio de extorsión. La foto que acompaña el artículo muestra la cabeza de la mujer colocada entre las piernas y la falda subida. Es tan obscena como cualquier película porno-snuff, cosa que agrava el narcomensaje que dejaron junto al cadáver. Matamos a esta anciana porque puso a la policía sobre nuestra pista. Esto le ocurrirá a todos los gilipollas negligentes. Atentamente, la compañía Zeta. Al día siguiente se produce un nuevo suceso, y esta vez es Ana quien llama a Pablo para que vea la pantalla. Mira esto. Esta Vida ha colgado una carta remitida por los Zetas al niño salvaje. Gracias por hacernos la campaña publicitaria. Nos estás ayudando a difundir nuestro mensaje al mundo. Pero la compañía Zeta no se muestra tan satisfecha con la siguiente entrada. Ocho Zetas decapitados. Que presenta los cuerpos sin cabeza de ocho Zetas en la parte trasera de una camioneta pick-up con el mensaje Esto es lo que ocurre cuando apoyas a los Zetas. Aquí están vuestros halcones, cabrones de mierda. Atentamente, el CDG. El blog deseta un acalorado debate en la sección de local. ¿Los narcos están cometiendo atrocidades con el solo propósito de publicitarlas en este blog? ¿Hemos llegado a un punto en que los asesinatos no existen a menos que aparezcan en las redes sociales? ¿Habrá ahora asesinatos en Facebook y Twitter? Las palabras de Oscar son proféticas y no es la primera vez que sucede en su carrera. Todo ello se materializa en el otoño de 2010. Pero esta vida es la estrella de Internet. La comidilla en las pausas para el café. Si es que existe tal cosa en los tiempos que corren. Periodistas de televisión y seguidores de las redes sociales se preguntan quién es el niño salvaje. Y se convierte en deporte nacional. Y el niño salvaje sigue el juego. Cada entrada es gráfica. Cada entrada es provocadora. ¿Ejecutan los marines a prisioneros? Algunas familias abandonan Ciudad Mier. Don Alejo de Castillo. Un héroe de la tercera edad. Las mujeres del Valle de Juárez plantan cara a los cárteles. ¿Qué fue de Eddie el Loco? Pero empiezan a aparecer narcomensajes en puentes, monumentos y esquinas de todo el país. Niño salvaje. Si vuelves a enseñar a nuestros muertos, tú serás el siguiente. Atentamente la compañía Z. Niño salvaje. No sabes con quién estás jugando. La nueva gente. Contente. Niño salvaje. Y en un tono ominoso. Niño salvaje. Te estamos buscando y te encontraremos. El niño salvaje. No recula. Esta vida afirma que 191 Zetas desaparecieron cual Houdinis de una cárcel de Nuevo Laredo. Y menciona la detención de 42 guardias por facilitar la huida. Asimismo incluye una foto de dos hombres a los que han arrancado la piel de la cara y han dejado delante de un bar en Acapulco. También cuenta la historia de una fiesta de Navidad en Monterrey en la que entraron unos pistoleros y se llevaron a cuatro estudiantes universitarios, de los cuales no se ha vuelto a saber nada. En Café Verería celebran una fiesta de noche vieja, pero a Pablo no le pasa inadvertido que el grupo se ha visto notablemente reducido. Jimena ya no está. Giorgio tampoco. Óscar está desmejorado. Marisol sufre dolores. Ana está triste. Y él siente malestar, hastío, depresión. La reunión es representativa de la ciudad. En un artículo que Óscar le permitió escribir, Pablo reflejaba que en otoño de 2010 la cifra de asesinatos en Juárez asciende a 7.000, que han cerrado 10.000 negocios, que se han perdido 130.000 puestos de trabajo y que 250.000 personas se han visto desplazadas. Mi ciudad, piensa Pablo, mi ciudad en ruinas y mi país desangrándose. Cuesta creer que 2010, el anus horribilis de la guerra mexicana contra la droga, haya tocado a su fin. El recuento final de muertes relacionadas con el narcotráfico en 2010 se cifró en 15.273. Eso es lo que contamos ahora, piensa Pablo, en vez de contar hasta medianoche. Contamos muertes. 3. Cada nueva mañana Cada nueva mañana, nuevas viudas gritan, nuevos huérfanos gimen, nuevos lamentos golpean el cielo en la cara. Shakespeare, Macbeth, acto cuarto, escena tercera. Acapulco, Guerrero, 2011 Eddie está cansado. Cansado de moverse. Cansado de correr. Cansado de luchar. El hecho de que esté ganando apenas tiene importancia. ¿Ganar qué? ¿El derecho a moverse? ¿A correr y a luchar más? Soy multimillonario. Piensa mientras instala en otro piso franco, en esta ocasión en Acapulco, y vivo como un vagabundo, un indigente con veinte casas de lujo. La semana pasada colgaron de un puente de Cuernavaca los cuerpos decapitados de cuatro de sus hombres, con el mensaje, esto es lo que les pasa a quienes respaldan al traidor de Eddie Ruiz el Loco. Y va firmado por Martín Tapia y el cártel del Pacífico Sur. ¿Ese tacaño de mierda no puede comprarse un mapa? Piensa Eddie. ¿A cuánta distancia está Cuernavaca del Océano Pacífico? A Eddie le ofende que Martín piense que es el informador que traicionó a Diego. Es cierto, pero Martín no tiene motivos para creerlo, así que no es justo. Tapia siente rencor hacia él, pero sin razones de peso. Los Zetas también, pero ellos sí las tienen. Son las mismas razones de siempre. Quieren lo que él posee. Primero fue Laredo, y ahora Monterrey, Veracruz y Acapulco. También quieren su cabeza clavada en un palo, pero no la van a conseguir. Vuelve la vista atrás. Hace cinco años, cuando estaba sentado en un coche con esos mamones. Debería haberles pegado un tiro en la cabeza en aquel momento, pero no llevaba pistola. Hablando de mamones, está bastante convencido de que Ochoa juega para el otro equipo. Joder, a mí me gusta arreglarme, pero el tipo, con ese pelo, los productos para la piel y la ropa militar. Si el verdugo apareciera un día vestido de trabajador de la construcción, de jefe indio, de motero o de poli, no me sorprendería. En fin, Heriberto, puedes chuparme la polla. Hablando figuradamente, podré conservar Acapulco sin problemas. Es probable que Veracruz también. Monterrey es un problema por culpa de la política de amplitud de miras de Diego, que invitó a los Zetas a instalarse como si estuvieran en su casa. Y lo hicieron. Ahora probablemente tienen centenares de hombres en la ciudad y el extrarradio. Y esos marines de las FES no son ninguna broma. Si acaso han mejorado desde que le pegaron dos tiros a Diego. Incluso entraron en Matamoros y eliminaron a Gordo Contreras. La batalla más grande que se ha visto en México desde la Revolución. Se oían los disparos desde Texas. Y muchas gracias, marines, por matar a ese puto gordo. Ahora los Zetas pueden enviar más hombres aquí. Y ese hijo de puta de Keller es el peor. Eso sí que es pasar de todo. Pero la Jota de Picas está bastante bien. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí lo de la carta de presentación. Jotas de Picas con mi cara puesta con Photoshop. Eddie entra en la cocina y vierte fresas, arándanos, proteína en polvo y agua en la batidora. Los arándanos están llenos de anti-no sé qué y la proteína en polvo es buena para la masa muscular que intenta ganar. Los federales le pisan los talones desde hace meses, arrestando a su gente, requisando su droga, intentando localizarlo. Es grave, porque lo último que quieren los federales es cazar vivo a Eddie Ruiz. Podría contar tantas cosas que si los federales me encierran, será debajo de una losa. Incluso la DEA se ha apuntado a fastidiar a Eddie. Hace una semana se incautó de coca por valor de 49 millones de dólares en un transporte transfronterizo. Y el mes pasado acusaron de corrupción a 69 agentes de aduanas, la mitad de ellos a sueldo de Eddie. Es preocupante. A modo de respuesta, ha vuelto a lanzar un mensaje al gobierno a través de una carta a los periódicos. Siempre habrá alguien que venda eso, así que pueda hacerlo yo. No mato a mujeres, a niños ni a gente inocente. Atentamente, Narcopolo. Ha utilizado el apelativo de Narcopolo en su correspondencia para intentar acabar con lo de Eddie el loco. Yo no estoy loco, piensa. Puede que sea el tío más cuerdo que conozco. Eddie engulle el batido con desgana. Es mejor no perder el tiempo saboreando esa mierda, porque no hay nada que saborear. Es propietario de cuatro discotecas en tres ciudades y, de vez en cuando, las cierra para celebrar una fiesta. Rodea el edificio de vigilancia, invita a las mujeres más atractivas, elige una o dos, toma un poco de éxtasis y disfruta. Estuvo saliendo con una estrella de las telenovelas hasta que ella se cansó de la seguridad y, a su gente, empezó a preocuparle su marca. No importa. Estuvo bien mientras duró. Apura el batido. Va al gimnasio que tiene en casa y se pone a levantar pesas. Debería tener a alguien vigilando, pero sería demasiado fácil para el tipo dejar caer la barra e introducirle dos billetes en la garganta. En este mundo uno solo puede confiar en sí mismo y en nadie más. Se alegra cuando oye el timbre en el piso de abajo y, tras el registro de seguridad, ve aparecer a Julio. —¿Quieres un agua? —le pregunta Eddie. —No me vendría mal. Cogen agua y salen a la terraza con vistas al océano. —Somos nosotros quienes deberían hacerse llamar Cártel del Pacífico. —Piensa. Y no ese yuppie del interior. Mira a Julio y pregunta. —¿Estamos preparados para empezar el guión? —¿Leís el tratamiento? —¿Era un tratamiento o un resumen? —pregunta Eddie. —En realidad leyó hasta la página 3 y el resto en diagonal. Había 27 páginas en total. —Una especie de resumen de un tratamiento. —Responde Julio. —Si lo apruebas nos encargaremos del tratamiento completo. —¿Y luego el guión? —Bueno, un borrador de guión. —A Eddie le encanta el cine. El padrino, por supuesto, y uno de los nuestros. —Pero también las películas sobre drogas. El precio del poder, Miami Vice. —Le gustaría aportar algo al género, su propia historia. Un relato realista y crudo de un señor de la droga real. Tal como son las cosas. Nadie ha visto algo así. Están barajando el título de Narcopolo. Y, atentos, el personaje principal, el señor de la droga, juega al polo. —Eddie ha invertido 100.000 dólares de su bolsillo con la esperanza de que el guión atraiga inversores. —Si es que ese tío llega a escribir el guión algún día. Escritores. —¿Te gusta el resumen? —pregunta Julio. —Sí —responde Eddie. —Tiene cosas buenas, cosas muy buenas. Pero no puedes hacer que me case dos veces sin divorciarme. —Quedaré como un gilipollas. —Yo creo que te hace interesante. —Sí —dice Eddie. Pero a Priscila a lo mejor le parecería demasiado interesante. Ya sabes cómo se ponen las embarazadas con las hormonas y toda esa mierda. Y la escena en que escapo de la incursión de los marines. Creo que me voy demasiado pronto. Debería salir de allí a tiros. En plan, te presento a mi amiguita. —Eso está bien, sí. Y al final me matan —dice Eddie. —Es una conversación del género —responde Julio. Aunque hace un día soleado en Acapulco, Julio lleva vaqueros negros ajustados y zapatos de piel a juego. Eddie cree que es porque fue a la escuela de cine. Motivo por el cual lo contrató. Y por el que supone, dice cosas como convención del género. —Pachino no moría —dice Eddie. —En la tercera parte, sí. La tercera no cuenta. Liatan no moría en uno de los nuestros. De Niro no moría en casino. Pero no podían acabar bien. Debían recibir un castigo. —¿Qué insinúas? —responde Eddie. —¿Que deben castigarme? Julio se pone aún más pálido, si es posible, y murmura. —Por tus crímenes. —¿Por mis qué? —Por tus crímenes. —Mis crímenes —repite Eddie. Si quieres hablar de crímenes, vete a ver al puto Diego, a Ochoa o a Barrera. En esta película yo soy el bueno, el anti... héroe. —¿Eh? ¿Que eres el anti-héroe? —Perfecto. Eddie pasa un minuto enfurruñado y dice... —¿Y el reparto? ¿Todavía tienes en mente a Leo? —Leo sería fantástico —responde Eddie. —Pero quizás es demasiado adecuado, ¿me entiendes? —Más o menos. ¿Qué estás pensando? —Pienso que iré en otra dirección —responde Eddie contemplando el océano. —¿Y si me interpreto a mí mismo? —¿Cómo? —Hacer de mí mismo. Tiene gancho, ¿no? —Es lo nunca visto —afirma Eddie. —Narcopolo. La historia real de un señor de la droga. Protagonizada por Eddie Ruiz, un señor de la droga real. Julio bebe un largo trago de agua y pregunta... —¿Y cómo lo harías exactamente, Eddie? —Estás en busca y captura. ¿Cómo irías al plató y harías promoción? —Se ha abierto de mente —dice Eddie. Podría conceder entrevistas a distancia desde lugares secretos. —Vaya truco, ¿eh? The Today Show, Late Night. ¿Sabes actuar? —Sí sé actuar —piensa Eddie. Me he sentado a una mesa fingiendo que me caía bien Heriberto Ochoa. —¿Que sí sé actuar? —No puede ser tan difícil. Es cuestión de decir tus frases con sentimiento. Iré a clases o contrataré a un puto profesor, yo qué sé. —Deciden aparcar el reparto hasta que tengan un guión. De todos modos, Leo no se comprometería leyendo solo un tratamiento, así que hay tiempo. Eddie termina de darle sus notas, y Julio se marcha a replantearse el final. Tras la marcha de Julio, Eddie sube a la habitación insonorizada. Ha descubierto que resulta muy útil tener una en todas las casas. Puede poner la música tan fuerte como quiera sin recibir atención negativa de los vecinos. Y si quiere trabajarse a un invitado, puede hacerlo tranquilamente sin que sus gritos alarmen a dichos vecinos o le despierten por la noche. Hoy tiene un invitado. Es una venganza por las cuatro cabezas que aparecieron en una acera de Acapulco con un cartel que rezaba. Esto es lo que les ocurrirá a los que sean tan tontos de ponerse del lado del homosexual de Eddie Ruiz. Ojalá dejaran de decirme que soy gay. —Piensa, Eddie. —No lo soy. Ochoa sí, yo no. —Debe de ser, ¿cómo lo llama Julio? Proyección. Sus cuatro ex socios decapitados son los últimos en una serie de asesinatos cometidos en Acapulco. Y son los taxistas los que están pagando las consecuencias. De nuevo, es molesto, porque utilizar a los taxistas como halcones fue idea de Eddie. Y muy buena, además. ¿Quién controla quien entra y sale de la ciudad o quien está en el aeropuerto o la estación de autobuses mejor que los taxistas? Además, se pasan el día en la calle, conocen los clubes, los bares y los burdeles. Tienen los ojos bien abiertos. Los Zetas se dieron cuenta y empezaron a contratar a taxistas y a asesinar a los de Eddie. Así que Eddie tuvo que matar a los taxistas que trabajaban para los Zetas y viceversa, y así sucesivamente. En resumen, que no es un buen momento para conducir un taxi en Acapulco mientras Eddie y los Zetas intentan aniquilarse entre sí. Y entonces uno se encuentra con cuatro de sus hombres con la cabeza cercenada. A quien le encantaba cortar cabezas, piensa Eddie al subir las escaleras. Era el puto tarado de Chuy. Ese flacucho sí que sabía. Cortaba cabezas como quien se corta las uñas. Pero hay que reconocérselo. El pocho sabía pelear. Si necesitabas a alguien que entrara el primero por la puerta, Chuy no vacilaba. Si querías a alguien que te cubriera las espaldas, podías contar con él. Joder, causamos estragos juntos. ¿Qué será de él? Probablemente siga con la familia si no está muerto. Cortando cabezas en nombre de Dios. En fin, tengo que acallar un poco a Martín Tapia y a sus colegas los Zetas. Una cosa es luchar por el territorio que forma parte del juego. Pero esos mensajes del loco y homosexual tienen que parar. Osvaldo está sentado delante de la puerta de la habitación insonorizada. Es el nuevo segundo al mando de Eddie y su principal guardaespaldas. En su día era marine y se formó con los gaibilíes de Guatemala, así que a él tampoco le importa arrancar una cabeza o dos, si se da el caso. Según él, le ha matado a más de trescientas personas. Pero Eddie cree que exagera. —¿Todo bien ahí dentro? Pregunta Eddie. —¿Óptimo? —Todo bien. —Sí. Osvaldo no sabe qué significa óptimo. Sabe hacer muchas cosas, pero los crucigramas probablemente no sean una de ellas. Eddie entra en la habitación. Incluso atada, la tía está muy buena. Quizá precisamente porque está atada, piensa Eddie. Con blusa negra, ropa interior del mismo color y medias, está atada de pies y manos, tumbada sobre un colchón en posición fetal y amordazada. Eso sí que es sexy. Y se acuerda de que debe pedir a Julio que lo incluya en el guión. Eddie mira a Ivette Tapia. —Señorita —dice—, ¿qué voy a hacer contigo? —La doncella de hielo. La secuestró para conseguir protección. No tanto la suya como la de su familia. —De acuerdo. Familias. Los Zetas tienen fama y bien merecida de matar a mujeres y niños. Priscila se encuentra en Ciudad de México con su madre y vive bastante segura. Pero Eddie consideró que tomar como rehén a la señora Tapia sería una buena garantía. Y lo puso muy fácil, salió a pasear por Almeda, ya que al parecer se ha separado de su hombre. Luego envió un mensaje a Martín. —Tengo a la preciosa y encantadora señorita Tapia. Si no quiere que le envíe en hielo un trozo suyo cada semana, será mejor que deje a mi familia en paz. Por cierto, no soy homosexual. Atentamente, narcopolo. El mensaje obtuvo respuesta. —Por favor, no le hagas daño. Tenemos un acuerdo. —Sí, Martín y él tienen un acuerdo. Pero resulta que él y los Zetas tienen otro. Porque recibió un mensaje de su amigo Forty. —Nos importa una mierda lo que le hagas. No es nuestra mujer. Tampoco creemos que tengas los ping-pongs para matarla, maricón. Ya estamos otra vez con lo de maricón. Es muy mala noticia para Martín porque significa que se ha convertido en un socio de segunda. Y no muy valorado, dicho sea de paso, si están dispuestos a dejar morir a su mujer. Y es una mala noticia para ella, porque si no les demuestra que sí tiene pelotas, podrían ir a por su familia. Lo de los ping-pongs es bastante bueno. Tiene que decirle a Julio que le incorpore también al guión. —Eddy se agacha y le quita la mordaza de la boca. —Haré lo que sea —dice Ivette. Martín te enviará millones. —Ya tengo dinero. —Lo que sea —repite. —Si quieres te la chupo. Te dejaré que me des por culo. Te gustaría, te gustaría darme por culo. —Joder —piensa —a cualquiera. Puedes grabarlo —dice ella. Puedes grabarlo y enseñárselo a todo el mundo, colgarlo en Internet. —Te estás poniendo en ridículo —responde Eddy. —Y me sabe muy mal porque eres una mujer con clase. —Soy una MQMF —dice—, pero no he tenido hijos. Todavía lo tengo bonito y terso. —Basta ya, me quedaré contigo —dice Ivette. —Puedo hacer cosas de las que esas jovencitas ni siquiera han oído hablar. ¿Sabes lo que es un beso negro? —Te lo haré. —Me gustaría hacértelo y cuando te canses de mí puedes darme puerta, por favor. —Es patético —piensa Eddy. Decide acabar con esto. —Mira —dice—, debes saber que no fue Martín. Tu marido te quiere. Han sido Ochoa y esa gente. A ellos les da igual y me han puesto en una situación muy difícil. Suena el teléfono. Es su mujer, Priscila, y está llorando. Eddy sale a atender la llamada. —¿Qué pasa? ¿Es el niño? —¿Estáis bien? Está al borde de la histeria. Ha venido la policía buscándote. —¿Qué policía? —pregunta Eddy. —No da lo mismo a unos que otros. Se lo ha dicho cien veces. —¿Los federales? —Hijos de puta —piensa Eddy. —¿Estás bien? —pregunta. —¿Te han hecho daño? —Me han dado unos empujones. —Dice un poco más calmada. —Pero estoy bien. —Dicen que saben dónde estás y que me van a meter en la cárcel. —Han destrozado el piso. —Dicen que volverán. —¿Está tu madre ahí contigo? —pregunta Eddy. Cuando la madre de Priscila se pone al teléfono le dice —Ide a la casa de palacio, enviaré gente. Los llevarán en avión a Laredo. Priscila vuelve a coger el teléfono. —No pasa nada, cariño —le dice él. —No te preocupes, todo saldrá bien. —O no. —Piensa al colgar. —No irá bien. Los federales debieron de arrestar a uno de sus hombres y les ha facilitado la localización. Todo empezará ahí. Agarra a Osvaldo y vuelve a la habitación con Ivette Tapia, que intenta arrastrarse por el suelo como una serpiente para huir de ellos. Pero la agarran. Cuando hacen lo que tienen que hacer, se deshacen del cuerpo en un descampado. —¿Me apetece un helado? —dice Eddy. —¿Qué? —pregunta Osvaldo. —¿Qué me apetece un helado? —repite Eddy. —Tan difícil es de entender, me apetece un puto helado. Van al tradicional. El antiguo paseo en el que John Wayne era propietario de un hotel. Y Eddy compra su helado. De fresa. Se sienta en un banco mirando a las turistas que bajan de los cruceros. A los ancianos tostándose al sol y a las madres jóvenes con sus niños. Eddy contempla las montañas y el océano. A sus cuarenta años es consciente de que algunos de sus sueños no se van a cumplir. Nunca jugará en la NFL. Nunca navegará por Haití. Nunca protagonizará una película. Ni siquiera matará a Fortillo, Choa. Lo siento, chacho. No deberíamos estar aquí. Dice un agitado Osvaldo. Responde Eddy. La gente de Tapia, los Zetas y los federales, probablemente ya sepan que está aquí. Hay halcones por todas partes. Se levanta y echa a andar por el paseo de madera, saca el teléfono y marca un número. Lo cierto es que está cansado de la situación. No es la primera vez que le ocurre. Quiero entregarme. Anuncia Eddy. Adelante. Dice Keller. En México no. Responde Eddy. En una cárcel mexicana no duraría ni cinco minutos. Si la gente de Diego no lo mató, lo harán los Zetas. Si ellos ahorraron el tiro, Barrera no lo hará. Eso, si llega a entrar en la celda. Cosa que duda. Tienes que sacarme de aquí. ¿Has matado a un ciudadano estadounidense alguna vez? Pregunta Keller. Desde que tenía diecisiete años, ¿no? Y fue un accidente. ¿Sabes dónde está el consulado de Estados Unidos? En el Hotel Continental. Vete allí. Indica Keller. ¿Llevas algo encima? ¿Tú qué crees? Deshazte de todo. Dice Keller. Drogas o lo que sea. Vete directo allí. Utiliza el nombre de Hernán Valenzuela. Haz todo lo que te diga el consul. Nos vemos esta noche. Keller. Antes tengo que contarte una cosa. Joder. ¿Qué? La policía de Acapulco encuentra a Ivette Tapia en un descampado, con las manos y los pies atados, los ojos y la boca vendados. Y sucia, pero por lo demás bien. Lleva un cartel colgado del cuello. Esto es para enseñaros a ser hombres y respetar a las familias. Te devuelvo a tu mujer sana y salva. Yo no mato a mujeres y niños. Eduardo Ruiz. Narcopolo. Eri, el loco, ya no existe. San Fernando. Tamaulipas. 2011. Chuy viaja en un autobús atestado por la autopista 101, conocida como la autopista del infierno, y observa por la ventana el polvoriento terreno de Tamaulipas, tan distinto de las montañas verdes de Michoacán. Ayudó a enterrar a Nazario en una de esas colinas. Chuy y otros llevaron el cuerpo del líder a las montañas para inhumarlo en secreto, y en las semanas transcurridas desde entonces han aparecido santuarios por todo Michoacán. Dicen que Nazario es un santo cuyo espíritu ya ha obrado milagros. Tomó las riendas un nuevo líder, pero Chuy ha terminado. Se va a casa. Al aredo. Ha habido muchas batallas, y Chuy ha participado en casi todas. Estuvo allí cuando atacaron el convoy de federales. Su unidad mató a ocho policías, pero el convoy logró huir. Y cuando el ejército capturó a Hugo Salazar, Chuy dirigió personalmente a cincuenta hombres en una ofensiva contra la comisaría, perpetrada con lanzacohetes y ametralladoras. Tendieron emboscadas a caravanas policiales y militares, y atacaron once ciudades en ocho días. Pero no pudieron rescatarlo. No obstante, capturaron a doce federales en aquellas incursiones. Los torturaron hasta la muerte, y tiraron los cadáveres en la autopista que discurre a las afueras de la Huacana. El ejército envió a más de cinco mil soldados, además de helicópteros, aviones y coches blindados, y la guerra continuó. A veces ganaba a la familia, a veces ganaba al ejército cuando capturaba a más líderes enemigos, pero siempre había otros que ocupaban su lugar. Unas veces se enfrentaban a los federales, otras al ejército y otras a los Zetas, y al cabo de un tiempo, Chuy no siempre estaba seguro de quién era el contrincante y tampoco le importaba. Luchaba por Nazario y luchaba por Dios. No era muy consciente de que había llegado la orden de que siguieran combatiendo a los Zetas, lo cual le parecía bien, porque nunca había dejado de hacerlo. Nunca dejó de cortar cabezas. Perdió la cuenta. Seis, ocho, doce. Las dejaba en las cunetas, las colgaba de un puente, lo hacía una y otra vez como si fuera un sueño. Algunas cosas las recuerda, otras no. Sí recuerda la emboscada al convoy de federales, cuando llevó a doce hombres a un paso elevado en una autopista de las afueras de Marabatío y esperó a que los vehículos terminaran de repostar en una gasolinera. Cuando se acercó el convoy, aparecieron por detrás de la barandilla y abrieron fuego. Mataron a cinco e hirieron a otros siete. Emplearon el mismo truco un mes después, y en esa ocasión se cobraron la vida de doce personas, pero los federales se dieron cuenta de que era mejor enviar helicópteros por delante de los convoyes. Sin embargo, el mismísimo Nazario alabó a Chuy por aquellos ataques. Recuerda el día que obligaron a seis ladrones a caminar alrededor de una rotonda de Zamora, y los azotaron con alambre de espino. Los ladrones llevaban unas pancartas que decían, soy un delincuente y esto es un castigo de la familia. Y colgaron una pancarta, esto es para todo el pueblo, no nos juzguéis, la familia está limpiando vuestra ciudad. Chuy recuerda cuando Nazario anunció la fusión de los anticetas, una alianza oficial con Sinaloa y el Golfo para erradicar la amenaza Z del país, y aquel fue uno de los mejores días, porque sus enemigos habían violado y asesinado a Flor. Aquella semana cortó la cabeza a cuatro Zetas en Apatzingán, y Nazario lo nombró uno de sus doce apóstoles, su guardia personal. Iba a todas partes con el líder, encargándose de su seguridad mientras él ofrecía préstamos a agricultores necesitados, construía clínicas y escuelas, y cavaba pozos y zanjas de irrigación. La gente amaba a Nazario, amaba a la familia. Entonces sucedió. Nazario estaba celebrando una fiesta de Navidad para los niños de El Alcate, a las afueras de Apatzingán. Era un día de felicidad, y Chuy montaba guardia mientras Nazario repartía regalos, ropa y dulces. Chuy oyó los helicópteros, el rumor grave hendiendo el cielo. Agarró a Nazario del codo y lo llevó corriendo a una casa, mientras federales y soldados llegaban en camiones y coches blindados. Una vez que Nazario estuvo a buen recaudo, Chuy y otros prendieron fuego a varios coches, y trataron de bloquear las carreteras. Pero las tropas llegaron en helicópteros. Las balas alcanzaron a algunos soldados de la familia, sí, pero también a padres e hijos que estaban de celebración fuera de la casa. Chuy vio a la adolescente desplomarse y el humo que emanaba de la blusa en el punto donde había impactado la bala. Vio a un bebé morir en brazos de su madre. Volvió a la casa, rompió una ventana y abrió fuego con su R. Otro hombre telefoneó a unos compañeros de Morelia para que bloquearan las carreteras y atacaran los barracones, a fin de impedir que el ejército y la policía enviaran refuerzos. Lucharon toda la tarde, toda la noche y al día siguiente. Chuy dirigió el fuego de cobertura cuando trasladaban a Nazario de una casa a otra, y los soldados llegaban con granadas, cohetes y gas lacrimógeno, incendiando viviendas y pequeñas chabolas. Huyeron todos los residentes que pudieron, otros se agazapaban en la bañera o se echaban cuerpo a tierra. Los compañeros de Morelia informaron de que había dos mil soldados rodeando el pueblo. Utilizando megáfonos, instaban a Nazario a rendirse, pero él se negó, aduciendo que, si aquel era el jardín de Getsemaní, solo Dios podía arrebatarle el cáliz de la mano. El segundo día, por la tarde, las tropas de la familia se habían quedado sin munición, y los seis apóstoles que seguían con vida decidieron intentar abrir una brecha en la línea enemiga y trasladar a Nazario cuando cayera la noche. Los apóstoles se vieron sitiados cuando la batalla amainó hasta convertirse en un enfrentamiento entre francotiradores. Los seis reunieron munición, dos lanzacohetes y algunas granadas. Se atrincheraron en una casa situada en la parte oeste del pueblo, muy cerca de una arboleda, y esperaron a que oscureciera. Dos habían resultado heridos y se habían vendado con trozos de camisa. Cuando anocheció, Nazario dirigió una oración. —Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Dos camaradas que se ofrecieron voluntarios para quedarse, les ofrecieron fuego de cobertura cuando Chuy salió por la puerta con Nazario detrás. Otro compañero agarraba a Nazario del brazo izquierdo y un tercero del derecho. Un cohete hizo saltar por los aires a los soldados, y Chuy echó a correr en esa dirección. Las balas trazadoras silbaban por todas partes. El hombre que iba a la derecha de Nazario cayó, y Chuy pasó a ocupar su lugar, disparando el rifle que sostenía en la mano izquierda. Entonces llegaron a la arboleda, y Chuy notó que Nazario aminoraba el paso y respiraba con dificultad. Cuando se dio la vuelta, vio el enorme agujero. Era demasiado menudo para seguir aguantando el peso del líder, y Nazario empezó a tambalearse y se desplomó. Consiguieron acarrearlo, pero a los cien metros había muerto. Se escondieron en los árboles hasta que llegaron compañeros de Morelia. Después metieron al líder en la parte trasera de la furgoneta, se dirigieron a las montañas, y lo enterraron en un lugar secreto en el que nadie pudiera profanar la tumba. Sin embargo, tres días después, la gente decía que había visto a Nazario, que se les había acercado y les había dicho que todo saldría bien, que nunca los abandonaría. Pero Chuy no vio a Nazario, y no lo oyó decir que todo saldría bien. Chuy se fue a Morelia. Encontró una habitación barata en un barrio pobre, y durmió dos días seguidos. Cuando por fin se levantó, asumió que todo había terminado. Flor estaba muerta. Y ahora el líder había desaparecido. Chuy decidió irse. Cogió el dinero que le quedaba y compró un billete de autobús a Uruapan, y de allí a Guadalajara y Nuevo Laredo como destino final. Desde allí pensaba cruzar el puente una vez más y llegar a casa. No ha visto su hogar en cuatro años. Tiene solo dieciséis y ya es un veterano de guerra. Ahora observa el mezquite, la creosota y el nopal, y más allá, los campos de sorgo marrón rojizos. El autobús va lleno y hace calor. Deben de viajar unas setenta personas a bordo, tres cuartas partes de ellas hombres, en su mayoría inmigrantes de El Salvador y Guatemala, que tratan de llegar al norte para buscar trabajo. Chuy va sentado al lado de una mujer y su niño. Supone que es guatemalteca, pero prácticamente no intercambian una palabra. Chuy parece un adolescente cualquiera. Vaqueros, camisa negra y una gorra mugrienta de los L.I. Dodgers. El autobús hace un alto en la ciudad de San Fernando, donde Chuy compra un refresco de naranja y un burrito, y vuelve a su asiento. Se come el burrito, se toma el refresco y se queda dormido. El chirrido de los frenos lo despierta y se siente confuso. Es demasiado temprano para haber llegado a Vallehermoso. Mira por el parabrisas y ve cuatro camionetas bloqueando la carretera. Junto a ellas hay varios hombres armados con AR-15, y Chuy sabe que son del CDG o Zetas. Los hombres se acercan al autobús y uno de ellos grita, —¡Abre, gilipollas, o quieres que te pegue un tiro! Lleva uniforme negro, chaleco antibalas y cinturón militar. Es Forty. Chuy se baja lentamente en la visera para taparse la cara. Si Forty lo reconoce, es hombre muerto. Tembloroso, el conductor abre la puerta, y los hombres se suben al autobús, apuntan a los pasajeros y gritan. —¡Estáis jodidos! Forty ordena al conductor que doble por un camino de tierra, y tras un accidentado trayecto de unos quince kilómetros, llegan a un terreno llano e inhóspito, en mitad de la nada. Chuy ve varios camiones militares con capota de lona y autobuses viejos con las ventanillas rotas y los neumáticos pinchados. Los Zetas ordenan a todos que bajen. Chuy mira al suelo. Fuera hace calor. No hay sombra para guarecerse del abrasador sol estival. Los Zetas indican a los hombres que se pongan en fila, y los clasifican por edad y físico. A los más mayores y débiles los apartan, les atan los pies unos a otros y los meten en uno de los camiones. Chuy ve a los Zetas sacar a las mujeres más atractivas del autobús y subirlas a otro camión sin sus hijos. La mujer que viajaba a su lado intenta gritar, pero un Zeta le tapa la boca con la mano mientras la aparta de su niño. Chuy sabe que será violada, y con suerte sobrevivirá y se verá obligada a ejercer la prostitución.